Revelan que Héctor Parra comparte celda con un sacerdote en el Reclusorio Oriente. En una reciente entrevista, la hija del actor, Daniela Parra, reveló los detalles sobre cómo es que su padre se encuentra dentro de la prisión, lugar en el que aseguró que debe pagar por absolutamente todo. Daniela contó la difícil situación por la que su familia ha pasado en los últimos años desde que el actor fue arrestado, motivo que ha hecho que todos en su casa se hayan acercado más a Dios, y aseguró que a pesar de las adversidades, nunca les ha faltado nada. Esta fe se volvió importante dentro de la cárcel, ya que como cuenta Daniela, su padre comparte celda con el sacerdote que se encarga de dar las misas en prisión, compañía que le ha sido útil a Héctor Parra, quien ha aprendido mucho sobre la religión e incluso aseguró que tenía una capilla dentro del dormitorio que comparten. Daniela afirmó que ahora han puesto toda su fe en Dios y él les ha contestado, por eso creen en él. La detención de Héctor Parra ha sido una de las más habladas en el espectáculo en los últimos tres años. Actualmente, el actor se encuentra cumpliendo una condena de 10 años y 6 meses de prisión por supuesta corrupción de menores, y desde afuera de prisión Daniela ha estado apoyando a su padre en todo momento. Incluso aseguró que ha hablado con la familia de otros presos que comparten celda con su papá, y afirmó que ellos también los han ayudado todo este tiempo. ¿Lo sabías? Cuéntanos en los comentarios y no olvides seguirnos.